Hola amigos, soy César Porta de Casa de la Literatura, y hoy les hablaré acerca de la maqueta física y los levantamientos 3D como recursos para la adaptación de la propuesta museográfica de la exposición La vida sin plazos del pabellón Perú de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con motivo de la 35ª Feria del Libro de Guadalajara del 2021, Perú fue el invitado de honor, por lo que tuvo a su disposición el vestíbulo principal de la exposición para desarrollar una propuesta representativa. Parte de este proyecto estuvo a cargo del equipo de Casa de la Literatura. Se optó por realizar una adaptación de la exposición La vida sin plazos del 2019, traduciendo la propuesta museográfica de la sala de exposiciones cerrada en Casa de la Literatura hacia un espacio triangular amplio y abierto por sus lados. Da las características del espacio y el reto que supone desarrollar una propuesta expositiva y posterior producción a distancia, ya que el trabajo se desarrolló en simultáneo con equipos tanto de México y Perú a través de videoconferencias, el desarrollo de material visual y sobre todo representaciones volumétricas como son las maquetas tanto físicas como digitales, son importantes para tener el mayor control sobre la propuesta y la manera en la que se resolverán tanto a nivel visual como constructivo. Previo a esto se aterriza el desarrollo museográfico de la muestra. El planteamiento del pabellón Perú se hizo en base a un diseño radial que partía del centro del espacio asignado. Esta característica es aprovechada por la exposición, que se ubica en la parte superior izquierda en el plano. Está de este mapa que podemos ver acá, es este segmento de la izquierda que está marcado con el nombre de exposición. Para reforzar los conceptos de la vida sin plazos, el caos en una ciudad violenta que parece estallar a la vez que dispareje caótica, casi en escombros, características principales del espacio temporal que abarca, de 1988 a 1999, un periodo de crisis económica, política y social. Con estos alineamientos se elaboran los primeros bocetos en dos dimensiones donde se definen las estructuras, soportes y pedestales que se construirán y un primer acercamiento del planteamiento museográfico de las piezas en exposición. En estos bocetos podemos ver, por ejemplo, unas primeras aproximaciones, saber las medidas, los tamaños que van a tener estos paneles, la forma en la que pueden ir instalados y se van planteando diversas maneras de composición. La panelería escogida remite a escombros y esquirlas un poco, ¿no? Una estructura informal que remite a algunas construcciones de ciertas zonas de Lima, sobre los que van a reposar los poemas y textos de las mujeres escritoras que albergan la muestra. Es aquí cuando pasamos a la tridimensionalidad a través del desarrollo de una maqueta física con los elementos previamente bocetados. En este proceso intervienen diversos equipos de casa de la literatura a través de un diálogo constante donde se evalúa tanto la factibilidad del proyecto como la armonía visual y consistencia respecto a todo el pabellón. La maqueta física sugiere un primer acercamiento al aspecto final del espacio, además de permitir realizar ajustes necesarios en formas y proporciones. Incluso nos permite hacer ejercicios de iluminación y cómo la panelería respondería a este. En este video, por ejemplo, podemos ver un pequeño recorrido que se hace sobre la maqueta y esto nos da realmente mucha, mucha visión, mucha aproximación a la experiencia real que tiene, ¿no? La materialidad de la maqueta nos permite hacer ese tipo de juegos, poder entender, ver, probar ángulos, ¿no? Ver cómo están funcionando los paneles, las piezas, cómo se ve como conjunto. Con todos los aprendizajes y ajustes que nos brindó la maqueta física, procedemos a una versión mucho más refinada y exacta del planteamiento de la muestra, que es la maqueta 3D. Con la ayuda de un programa de arquitectura digital, se hacen elevaciones que nos permiten ver de manera ya detallada las formas y medidas de la primera maqueta, así como desarrollar el sistema constructivo de sus piezas a través de la creación de planos estructurales que se decantan de las gráficas. La precisión de esta parte del proceso es fundamental, ya que los planos que nos brinda la maqueta 3D se alimenta tanto del área de museografía, a través del desarrollo de la gráfica que se instalará sobre los paneles, así como el área de taller en México, quienes son los que construyen los paneles y pedestales, y cuya supervisión se desarrolla a distancia desde Perú. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.